Hijo de los hackers, me encuentro aquí con José Urrutia, que como primicia aquí en Eccovisa por primera vez con sus tres cachorros. José, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Una mañana muy emotiva. Realmente esta campaña de familia se ha hecho su cometido, que es que nos emocionemos, la verdad. Y yo feliz de tener, como dices tú, primera vez a mis tres hijos en Eccovisa. Así es lo que está. Presénteme primero al terremoto. A ver, él se llama Efraín Santiago Urrutia Gallegos. ¿Te vemos acá? ¿Cómo te llamas tú? Emiliano José Urrutia Beralda, soy hijo de José Urrutia. Y ahí esta niña que vea para ese modelo, ¿cómo te llamas? María Paz Urrutia Millán. Cuéntame, ¿cómo es esta experiencia de ser papá? Porque siempre vemos a los Urrutia Galán, a los Urrutia aquí en contacto preparando la comida, lo más delicioso. Pero, ¿a qué vemos a un Urrutia padre? A ver, sí. Bueno, yo en lo que trato de ser el padre, de estar ahí, aunque aquí mis dones, aquí no son de mucha conversa, pero hay que tratar de sacarles con pala las palabras. Y estar viendo cómo están ellos, cómo están creciendo, que sigan aprendiendo, porque yo creo que, mira, que es un atrellado, pero la educación es lo mejor que les podemos dar a ellos. Y que tengan una carrera, que tengan un título, que tengan idiomas, yo creo que eso les va a enriquecer para que consigan un trabajo, la verdad. ¿Y qué qué? Yo sé unas palabras en italiano. ¿En italiano? Buongiorno. Buongiorno, muy bien. Significa buenos días. Eso es. Mi querida María Paz, usted es muy bonita, usted no descarta entrar a la televisión como su papá. Me lo dicen mucho, gracias. Sí, no sé, tal vez podría ser, él también me ha dicho que tiene una entrada para mí directa para Miss Ecuador. Por supuesto que sí, tienes todos los dones, pero dice que lo que sería no se hurta, tienes los mismos ojos de tu papá. Sí, de mi papá y de mi abuelita. Entonces sí, no descartes, de pronto en esa televisión y ser hasta una de mis hijos, por favor, quién sabe, ¿no? Sí. ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo en Quito. Sí, toda mi vida he vivido en Quito y vengo aquí para ver a mi papá y a mis hermanos. ¿Ya cómo describes a tu papá como papá? Como papá, chistoso. También un poco gruñón, un poquito, un poquito chico. José, ¿qué ha sido lo más difícil de ser papá? ¿Qué es lo más difícil de ser papá? Yo creo que no estar en el mismo hogar, yo creo que eso es lo más difícil. Perderte momentos, perderte días, perderte ocasiones especiales que no las vas a poder volver a… ¿a qué? A retomar. A retomar, a llenar, yo creo que eso es lo más difícil, ser un papá ausente a veces. ¿Y qué es lo más bueno de ser papá? Lo estás viendo, eso lo estás viendo. Mira, ver a niños felices, niños saludables, niños que están aprendiendo día a día, que son, como lo dije en el programa, que son mejores que uno, que eso es lo que no trata de ser. Que los hijos sean mejor que los padres. Ya, y si tus hijos quieren seguir la carrera de televisión, bueno, acá tu niña puede ser hasta una misa cuarta, ¿tú cuentas con tu apoyo 100%? Mira, lo que ellos quieran hacer, contarles que los hagan felices, tienen todo mi apoyo. Si quieren ser artistas, si quieren ser mochileros, si quieren ser alguna cosa, pero siempre que, si lo van a hacer, que sean los mejores. Y bueno, y como padre, ya con tres cachorros que tienes tú, ¿cierra la fábrica o quién sabe lo que venga? ¿Quién sabe lo que venga? Sí. Un saludo para todos los hackers. Hackers, la están partiendo muchachos, sigan haciendo un trabajo excelente y quién diría, trabajamos juntos. Repuesto para Hackers, Rey Vázquez 1.